Mira, te siguen manipulando, su mentira promocionando, te diversa la verdad. Mira, te siguen... ...publicamente el cumplimiento de acuerdo con Infraestructuras Miranda. Es una escuela estadal. Esta escuela es estadal. Y está abandonada, ¿verdad en la cara? Los reales que se gastaron en decir que se estaba inaugurando una universidad Se pudieron haber gastado para arreglar este plantel Plantel María Teresa Toro Siga la espera de las reparaciones Este es un plantel estadal del hombre que dice que somos un gobierno de obras y no de promesas Hermano, vecino, mi gente sigue comprando